de la ciudad de Agrippino Núñez Collado está afectando a República Dominicana también países como los Estados Unidos se han visto quizás afectados con esta situación que luego de la pandemia ha venido a contrarrestar y a restarle dinero a los bolsillos de los ciudadanos viene a cuento de que el presidente Biden estaba en una rueda de prensa y un periodista de la cadena Fox le hizo una pregunta vamos a ver en su contexto que fue lo que sucedió póngalo desde el principio el micrófono estaba abierto la pregunta fue ¿cree usted que la inflación afectará las elecciones de medio término? y el presidente contestó es una gran basa o sea una coyuntura y de ahí para adelante le soltó un impulso parece Julio que él estaba irritado el presidente porque convocó la rueda de prensa para hablar de inflación y nadie le preguntó de inflación lo que preguntaban era de Ucrania bueno porque parece que el presidente de Estados Unidos no quería decir que dentro de todas las economías que han sufrido inflación evidentemente en tiempos de pandemia Estados Unidos es el que registró los mayores niveles de inflación pero como Estados Unidos es la referencia y el todopoderoso entonces son verdades que no les gusta en el 2021 tuvo un nivel de inflación extraordinario que se colocó por el orden del 4% entonces probablemente por eso el periodista le hizo la pregunta como tiene que ser así pero resulta y viene a ser banda que el periodista era de Fox News y tradicionalmente todos sabemos que algunos comunicadores de esa cadena responden a situaciones de carácter conservadora no te confundas o sea responden las cadenas y responden su línea editorial mas no necesariamente fíjate Julio los reporteros que tienen todo el derecho a romper con eso aunque te cuente el empleo porque eso pasa totalmente pero según información que se maneja lo mandaron a hacer esta pregunta porque corresponde a esa cadena que es contraria al presidente Biden y Gracias por ver el video.